La Asociación Luz de la Mancha, en colaboración con la Asociación de Hombres, la Igualdad de Género y con otros colectivos como el Foro Social y Coroba, ponen en marcha estos días la primera semana contra la violencia de género en la localidad. Una iniciativa que contempla la organización de un ciclo de Cineforum que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. De esta forma, desde mañana miércoles y hasta el próximo 21 de octubre, se proyectarán las siguientes películas. Te doy mis ojos el miércoles 17 con el tema El maltrato de pareja, Moolade el jueves y Osama el viernes con la posterior tertulia sobre violencia de género cultural y religiosa. La jornada del sábado y del domingo estará dedicada a una proyección sobre la violencia de género y el domingo habrá una concentración Rueda de Hombres en la Plaza Mayor. Destacar que las películas se proyectarán a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura. ¡Gracias!